Gracias por continuar con nosotros. Desde el año 2009, cada 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar para informar y concientizar al mundo y a la comunidad sanitaria sobre la realidad y necesidad de más de 25 millones de pacientes a nivel mundial. Esto y más en los acontecimientos ocurridos un día como hoy. La Organización Mundial de la Salud estableció celebrar cada 5 de mayo el Día Mundial de la Higiene de Manos con el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de mantener la adecuada y correcta higiene de manos para prevenir enfermedad e infecciones transmisibles. La OMS impulsó desde el año 2009 la campaña Salve Vidas Límpiese las Manos como iniciativa de carácter permanente para apoyar la higiene a nivel mundial como estrategia que ayude a disminuir las infecciones transmisibles y enfermedades contagiosas. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca, fecha que se dedica a informar y reflexionar sobre este trastorno que afecta a un número importante de personas y es que se trata de un padecimiento digestivo y autoinmunitario crónico que daña el intestino delgado y se desencadena al ingerir alimentos que contienen gluten. La enfermedad puede causar problemas digestivos duraderos y hacer que el cuerpo no obtenga todos los nutrientes que necesita. Hoy muchos países conmemoran el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Para promover y hacer conciencia acerca de los síntomas y causas de esta patología progresiva e incurable, suele ser más frecuente en las mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 50. Esta enfermedad genera un incremento anormal de la presión de las arterias pulmonares, produciendo una difunción del ventrículo derecho debido a los cambios en las células que cubren dichas arterias, formando tejidos que pueden bloquear o reducir el flujo sanguíneo. En el año 1992, la Organización de Naciones Unidas declaró celebrar el Día Internacional de la Matrona o Partera para valorar y reconocer el valioso trabajo de estas mujeres al momento de atender a embarazadas y el posterior nacimiento de los bebés. Se han destacado por siempre estar preparadas para proporcionar los servicios relacionados con el embarazo y el parto, aunque en actualidad, gracias a la tecnología, el proceso ha cambiado. Sin embargo, aún quedan las que lo siguen haciendo de manera antigua. Un día como hoy, pero en el año 1818, nace en Alemania Karlsmar, que del alemán se traduce al casellano como Karlsmar. Fue un economista, filósofo, sociólogo y periodista. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia y otras ramas, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y la práctica, en la actualidad es reconocido por la lucha de clase y el materialismo histórico que ha tenido gran influencia, especialmente en las ciencias sociales. Moisés García, Acción 10